¿Sabías que si mezclas un zapato de tacón, un coñón, un osito y una copa, te puede salir un cartel como este? Uy, pues no me ha salido la receta, pero con estos ingredientes el Ayuntamiento de Madrid ha hecho su diseño para la Cartelería del Orgullo de Madrid de este año. La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha dicho que el cartel está lleno de LGTBI fobia institucional y que estigmatiza al colectivo al querer representarlo con alcohol y con dones. Rita Maestre de Más Madrid dice que la cartelería vacía de contenido al orgullo y que si no hay orgullo, lo que hay es vergüenza. Ni el PP ha salido al paso para llorar. No ha dejado de crecer. Quieren politizarlo todo. Pero bueno, el tema es, ¿qué le falta a este cartel? Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Igual se podría poner, no sé, cuarto y mitad de bandera, que anda que no hay banderas chulis, o un chorrito de reivindicaciones, como las de Orgullo Grítico Madrid que se manifiesta contra el genocidio y contra el lavado rosa colonial. Vamos que hasta el orgullo oficial es reivindicativo. Educación, derechos y paz, orgullo que transforma, es el lema de este año. Pero esos ingredientes no los hay en la despensa del Ayuntamiento de Almir. Pida disculpas por la inésima mentira que ha hecho.